Los compañeros hermanos del Grupo de Estudios Andinos, al Profesor Medina, a todos los aquí presentes, por esta amabilidad en otorgarme este reconocimiento que a mí mismo me llama la atención, me sorprende en realidad, y lo atribuyo enteramente a la amabilidad de los compañeros, de los hermanos, amabilidad que aprecio hondamente, claro, y así como aprecio el Swell Soul que vienen desplegando, entiendo que durante un año ya, desde las más duras circunstancias, como se ha señalado, hemos vivido tiempos saciados, tiempos que nos han a todos, como dice el poema de Vallejo, por tocar el hombro por la espalda, recordándonos nuestra extrema debilidad, nuestra extrema fragilidad como seres humanos, pero también como colectividad, ¿no? Nuestro país es una colectividad de, yo diría, de gentes desconsajadas, es decir, de tal zonas que no hayamos un concierto básico, un orden básico que nos oriente, nos acerque, que nos haga ir en una dirección compartida, ¿no? Y esto ha venido a ser patente en un momento clave en nuestra historia, ¿no? 200 años de la existencia del Estado peruano, es en ese momento, cuando llegamos a ese momento, en medio de un inmenso dolor, casi un cuarto de millón de compatriotas ya no están con nosotros, muchos de ellos, gente muy cercana, seguramente todos tenemos gente muy cercana en esa condición, ¿no? Y claro, esto es una tragedia del mayor alcance, no me voy a detener en esto, basta recordar que el nuestro ha sido el país más castigado por la pandemia en todo el mundo, si tomamos como referente el que corresponde, el número de fallecidos por millón de personas, este ha sido el país más castigado del mundo. Se nos dice, sin embargo, que se nos anda diciendo ya desde hace mucho tiempo, que en medio de un crecimiento económico sostenido, y entonces, ¿cómo es que ocurrió esto? Entonces, ¿qué originó esta tragedia? Creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Un tiempo antes de que aquello ocurriera, tuve un curioso accidente, ¿no? Algo me empezó a molestar en el brazo y fue como crecido ahí, algo. Y en la universidad, en San Marcos, conversando con una profesora, seguro que por una actitud de reflejo, o así es, ¿qué tienes en el brazo? Y felizmente ella era una amiga de farmacia bioquímica, miró y dijo, pero eso es una picadura de araña, anda rápido, eso es peligroso, anda al hospital Cayetano Heredia y ahí están los especialistas en enfermedades tropicales. Y de inmediato, me asustó lo que me acababa de decir. ¿Y qué creen? Llego al hospital y encuentro algo así como un mítin, cantidad de gente para pedir consulta. Y yo iba con una extrema urgencia, obviamente dije esto. Ya me iba a ir cuando veo salir una persona vestida como médico, era médico, felizmente, una mujer muy amable. La volteé en el camino, le mostré, le dije, mire, tengo esto, pero es imposible, ¿para cuándo me darán la cita acá? Me dio inmediato una receta y pude saludar esa ocasión, ¿no? Pero recuerdo esto que me viene libremente a la memoria, porque da cuenta inmediatamente de las raíces de esta tragedia. Un desmantelamiento de los hospitales públicos, como un desmantelamiento de la educación pública, un desmantelamiento de la seguridad pública. Y estamos hablando de los tres servicios fundamentales en cualquier sociedad, la seguridad, la educación y la salud. Esto es una tragedia de gran alcance. Y entonces nos obliga a pensar, como lo están haciendo los hermanos de la comunidad, nos obliga a pensar qué ha pasado para que esto sea así, para que en medio de un crecimiento económico sostenido, pueda ocurrir una tragedia como esta. ¿Qué explica la polarización? ¿Qué explica los niveles de exclusión, de menosprecio que hemos podido ver en el último tramo de nuestra reciente historia? Y entonces creo, como creen los hermanos de esta comunidad, que esto tiene que ver con que nos hemos puesto de espaldas en algún momento, sospecho que desde hace unos cinco siglos ya, y por lo mismo creo que estamos cerca a un momento, un aniversario, de mayor importancia, lo digo con toda franqueza, que el bicentenario de la República. Me estoy refiriendo que en el año 2032 se cumplen cinco siglos del descalabro de Cajamarca, de la captura del Inca en la plaza de Cajamarca. Creo que desde entonces nuestro país padece de este descalabro y no se ha podido recomponer, y es que no se ha podido recomponer por una cuestión elemental, porque hasta físicamente no hace falta sino salir a la calle o subir a un lugar donde tengamos vista suficiente, y ahí está la presencia imponente de la cotidiana de los Andes, que es la columna vertebral de esta parte del mundo en todo sentido, no solo en el sentido físico, la costa es pie de monte, estamos en pleno territorio albino, alguna gente contrapone la costa con los Andes, la costa es Ande también, claro, y recordemos que la palabra Ande viene de Andi que refería a lo que ahora llamamos montaña y por tanto la montaña también está articulada de donde nacen los aflentes del Amazonas y de los grandes ríos amazónicos. En Caral se han encontrado plumas de papagayo, todo eso que revela una intensa vinculación cuya columna vertebral, reitero, eran los Andes. Esto es lo que se ha desarticulado durante estos cinco siglos, vivimos de espaldas de aquello, ignorándolo, menospreciándolo, como lo hemos podido ver. O sea, cuando un peruano sale de aquí y se entera a alguien que somos peruanos, ¿quién interesa del Perú a una persona de afuera? Yo le digo, qué sé yo, voy a especular, le digo, mira flores, le digo la molina, sabrán qué es eso. Y si les describo, pensarán para sí, ah, una mala copia de lo que aquí tenemos. Pero si le digo, Perú, ah, Machu Picchu, claro, y empieza a hablar de la tradición andina, de los incas, aquello es lo que descubrimos estando fuera del país, es el motivo de orgullo nuestro, nuestra identidad, pero eso nos hemos pasado despreciando a lo largo de estos tiempos, y esa es nuestra tragedia, esa es nuestra gran tragedia. Y por eso yo celebro que en esta universidad haya este grupo de estudios andinos, porque es una gran cosa, porque además noto de inmediato, por lo dicho, por el profesor Medina, el profesor Vega también que anima a este grupo, lo felicito, noto que es un grupo interdisciplinario, reconozco amigos de filosofía como Rafael, a Samuel, que acaba de estar con nosotros, a Augusto, que está ahí detrás, etc. Y eso es algo muy bueno, porque es un tema de tan gran alcance que no se puede abordar desde una sola disciplina, requiere un trabajo multidisciplinario, y además un trabajo, como ellos se definen, en comunidad, y eso me parece una gran cosa también, el definirse como una comunidad. Y es que esta universidad, a lo recuerdo, tiene raíces comunitarias, que es algo que patente, ahí está pues el ícono de la universidad, que es la, claro, la Estela Raimondi, esta universidad surgió como una extensión de una curiosa universidad en el Perú, que se llamaba Universidad Comunal del Centro del Perú, y fue una universidad que estaba por comunidades campesinas, como la mía, en las referencias de Rafael, señaló, que es mi procedencia, yo vengo de una comunidad también, una comunidad campesina, en Angash, y esta universidad decía, fue gestada por comunidades, como la de Muguiyahuio, por ejemplo, en algún momento, esa interesantísima experiencia, y vean su potencia, la potencia de esa experiencia, si rápidamente estableció sedes, en Cerro del Vasco, ahí está la UNDAC, que era un brazo, la UNEVAL, la Universidad Emilio Valdizán, la de Guacho, y no es casual que todas esas universidades tengan como íconos, motivos andinos prehispánicos, como la Universidad Nacional del Centro también lo tiene, lo que pasa es que esa interesante, potente experiencia, en algún momento, este era el tema de otra historia, que hay que revisar, claro, con cuidado, que pasó igual ahí, terminó tomando el camino más habitual, de las universidades nacionales, y creo que, pero ahí está el referente, que es muy potente, una comunidad, como saben, terminar esto, para no abusar de vuestra paciencia, una comunidad, es algo originario, las comunidades están allí, las personas nacen en una comunidad, se forman en esa comunidad, es decir, adquieren su personalidad, en cuanto forman parte de esa comunidad, asimilan sus tradiciones, usos, sensibilidad, etc. Esta es la lógica que ha sostenido la vida, durante todo el tiempo de existencia de la humanidad, excepto en estos últimos tres siglos, donde ha aparecido algo, los sociólogos saben muy bien esto, los antropólogos, en fin, donde ha aparecido algo que tiene otro nombre, sociedad, la sociedad, como el nombre mismo lo indica, no es originaria, en esa lógica, lo originario es el individuo, esto nace en un mundo individualista, como es el mundo moderno, se supone que lo originario, son los individuos, y los individuos, que además se definen como egoístas calculadores, ahí está la teoría de Vox, la ley Locke, toda la teoría política moderna, que señala, el nacimiento de la sociedad, en un contrato, en un contrato social, los individuos, han entendido, que en vez de andar agrediéndose entre ellos, mejor se asocian, y entonces nacen las sociedades, esto es una marisa, digamos, una cosa, una cosa extraña, aunque, aunque claro, nosotros hemos nacido en este mundo, y estamos familiarizados con esa idea, pero cualquier, cualquier persona, que no pertenezca a ese mundo, no haya pertenecido a este mundo, le llamaría la atención, en este libro esto, ¿cómo es que el individuo es lo originario? ¿Qué es un individuo? Ni siquiera entendería, ¿qué es un individuo? Tauzonas, sí, Tauzonas han habido siempre, el hombre de la caverna, hasta a nivel una Tauzona, tenía Tauzonalidad, claro, pero individuo, diría, explícame qué es eso, y cuando le explicamos que es un individuo, esta creación moderna, diría, pero eso es posible, ¿es posible convivir en base al egoísmo, y al cálculo costo-beneficio? Eso es una vida insana, lo que debe sostener la convivencia, es el cariño, la lógica de crianza, que es la lógica de la comunidad, entonces, también por ahí, me parece muy potente, la reivindicación, de esta manera, de entender la interacción, como comunidad, y como recordaba hace un momento, esta universidad, tiene esa apelación, también, desde sus, desde sus símbolos, básicos, el, el, el epónimo, que lo caracteriza, igualmente, es mi paisano, Federico Villalreal, el sabio, a Cachino, entonces, creo que, se trata de una comunidad, con, con mucho, que hacer, con mucho, que aportar, a esta universidad, y al país, y, y ya, este, me, me permito, también, eh, sentirme convocado, a la comunidad, y ponerme enteramente, a, al servicio, de lo que, de lo que esta, eh, eh, comunidad, pueda requerir de mi parte, como creo que será el caso, de todos ustedes, también, si, me parando, en la valía, que tiene esta iniciativa, y aquí si era yo, que haya algo así, un grupo de esta naturaleza, en San Marcos, eh, Rafael hizo mención, a que, a que yo hago parte, también, de una, de un grupo, y que también se define, como comunidad, eh, eh, pero no, no es, no surgió en la universidad, hemos, hemos tenido, y si, claro, la gente que, le dio nacimiento, era fundamentalmente, gente de San Marcos, pero lo hicimos, fuera de la universidad, porque la universidad, como se diría coloquialmente, andaba en otra cosa, este, y bueno, pues no vamos a perder el tiempo, insistiendo, etcétera, no vamos a perder el tiempo,